Abrazar con seguridad y esfuerzo las actividades para el cierre evaluativo de un curso escolar especial impuesto por el paso de la COVID es una necesidad en todas las enseñanzas. Pero si se trata de la terminación del noveno grado y asegurar continuidad de estudios, tiene sus particularidades. De una matrícula de 6.916 estudiantes que tenemos en el nivel educativo secundaria básica, hoy aspiran a ingresar a la enseñanza preuniversitario 3.100 estudiantes. Y al caso de la enseñanza técnica y profesional, en sus dos modalidades, ya sea técnico medio u obrero calificado, 4.092 estudiantes. La secundaria básica 30 de noviembre de la capital Granmense es distintiva de lo que acontece, cumpliendo con los ajustes curriculares ya en la recta final, repasos, seminarios integradores, y exámenes finales ocupan la vida del colectivo. Estamos enfrascados ahora en esta primera quincena en evaluar las asignaturas que terminan con seminarios integradores. Y entonces a partir de la segunda quincena de octubre, nosotros empezaríamos a desarrollar las pruebas finales, aquellas asignaturas que terminan con pruebas finales, que empiezan a partir del 24 al 4 de noviembre. Las pruebas finales van a terminar español, matemática, historia, química y física. Graviela y Amelia saben de los empeños para lograr su continuidad en la enseñanza preuniversitaria. Primeramente, después de ya la presentación del escalafón, partimos con la llenada de boletas junto a nuestros tutores legales y familiares. Y eso entonces, después de llenar la boleta, lo que se hizo fue la asamblea de aval, donde están las tres calificaciones, avalado, avalado con señalamiento y no avalado, que es lo que los no avalados son los que se ponen al final del escalafón, que tienen que quedarse con las carreras que sobran antes. Ya nosotros entregamos los trabajos escritos, ya se están revisando con los profesores y con los consejos ahí, revisando los trabajos y los seminarios, las exposiciones van a ser la semana que viene. Al ser un curso especial, no hemos tenido el mismo tiempo ni la misma preparación que otros cursos. Un ejemplo, antes habían dos trabajos parciales de control, ahora solamente ha sido uno y las pruebas finales con seminarios. Y esto ha requerido mucho estudio, menos tiempo, aplicación, organización. En las aulas estamos haciendo sistematizaciones, también los libros de texto ayudan muchísimo, porque tienen mucho contenido que uno en la casa va sistematizando con el estudio individual. Y con los profesores, los maestros, en la misma propia casa, con la familia. Aunque la formación vocacional para técnicos medios y obreros calificados aún no es la necesaria, en Jennifer hay razones en su elección. Bueno, me gustaría estudiar técnico medio en derecho. Mucho tiempo dedico a la escuela porque de mí depende mi futuro y eso es lo que quiero estudiar. Me gustan las letras porque creo que las asignaturas que más me destacan en la escuela son las que se derivan de ellas, como la historia, la cívica, el español. Para maestros, estudiantes y familiares, el cierre del actual periodo lectivo, un curso especial, validará que el acceso al conocimiento es un derecho con todos y para el bien de todos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.